Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos a Camila para las bestias demoníacas, el pájaro, ciervo, lobos y dragón, principalmente por su nueva reliquia. Esta reliquia menciona de que aumenta un 20% el ataque y la perforación de los aliados desconocidos con 4 orbes o menos. Asimismo, reduce un 5% las estadísticas ofensivas de los enemigos cada vez que atacan y se activa antes de que ataquen. Esta reliquia funciona de cuarto también y para todo tipo de contenido. Además, tenemos a dos Camilas para poder usar, Camila Roja y Camila Azul. La pregunta es, ¿cuál es la mejor opción, al menos para bestias demoníacas? Según mi punto de vista y después de haber usado ambas, la roja es mucho mejor a comparación del azul y eso que la roja es mucho más antigua que el azul como tal. Vamos a ver la roja primero sus habilidades. Primera habilidad es un ataque en single, no está mal, quita postura también porque aturde. Todo lo que aturda siempre cancela posturas. Lo malo es que Noro hace lo mismo y no mucho más. Dos turnos, un turno. No ayuda mucho, lo que pasa es que la Camila de por sí, ninguna de las dos te va a hacer mucho daño. Lo que va a aportar es en otra cosa más. Esa carta escenaria, robavía, no hace mucho daño que digamos, pero lo que más importa es su transformación. Elimina desventajas de los aliados y ventaja de los enemigos. Eso lo veremos mucho más a fondo cuando veamos ya el piso 3 de las bestias demoníacas. Lo bueno es que dura 5 turnos, pero ¿qué pasa a diferencia del azul? La azul hace lo mismo en ultimate, bien es lo mismo. Las habilidades se cambian, acá en single rellena orbes, o sea activa su ultimate mucho más rápido entre comillas. Pero su segunda carta es un buffo. No está mal, pero ya van a ver que a la larga no llega a favorecer mucho que digamos. Ahora veamos la pasiva. La pasiva de la Camila azul es solamente para guild boss, o sea jefe de la orden. A comparación de la otra que te puede funcionar para cualquier contenido, ¿ok? Y digamos que en cierta forma no ayuda tanto, pero al menos algo te puede aportar, al menos para Camila como tal. Pero ¿qué es lo más importante en ella? Es la transformación, por ejemplo la otra. La azul. La pasiva cambia, pero la pasiva sigue siendo para jefe de la orden hasta este punto. Luego de este punto ya es algo más para los aliados conocidos, pero ese aumento de vida la verdad que no favorece mucho. Porque lo que buscamos es más daño, lo que es más ofensivo. Los ataques, bueno, no están mal, tienen que amplificar. Esto reduce el rango de habilidades. No están mal realmente, pero lo que yo busco no es hacer daño con Camila, sino lo que yo busco que aporte el equipo. Entonces, cambiamos a la otra Camila. Estamos con la Camila roja y vamos a ver su transformación. ¿Qué nos puede ofrecer la pasiva cuando ya está transformada? Aumenta un 20% de estadísticas ofensivas de los aliados. Esto es buenísimo. Es muy bueno, ¿por qué? Porque la transformación dura 5 turnos. Y eso nos puede beneficiar para al menos hacer mucho más daño o en momentos mucho más claves. Así que bueno, eso es en cuanto a lo que sería referente a Camila y por qué elegí mejor a la roja que la azul. Así que bien, pasamos entonces a las bestias demoníacas. Iniciamos con el pájaro llevando el equipo de desconocidos conformado por Miguel la azul, Camila roja, Tyr y Rimuru. ¿Por qué estamos llevando a Rimuru y a Tyr? Tyr, principalmente por la reliquia de la Camila que aumenta perforación y ataque. Como ya saben, Tyr en su single tiene efecto de perforación al igual que Rimuru. Además de eso, su pasiva Rimuru aumenta mucho más la perforación y haríamos muchísimo, pero muchísimo daño. Artefacto, el de los lobos. Equipamientos, ahí están. Todos con ataque por si acaso. Lo malo es que mi Camila no tiene grabado, pero así está de momento. Y bueno, eso es todo. Y ahora sí, vámonos para la partida. Bien chicos, comenzamos el piso 1 del pájaro. Mi intención es sacar el ultimate de la Camila y transformarme antes de la fase 3. Así que haremos esto, lanzo esto y esto de aquí. Perfecto, no mucho más. A ver si me salen más cartas para combinar. Me salió carta de Rimuru, así que intentaré sacar su ultimate también después. Miren acá arriba, miren esa reducción de daño. Eso se debe a la reliquia de Camila. Cada vez que ataca, se reduce un 5% de sus estadísticas ofensivas. Se ataca 3 veces, como es aquí, ¿no? Ataque, ataque, ataque. Reduciríamos un 15% de esas escasas ofensivas. Y eso está muy bueno. Haré esto. Esto de aquí. Esto de acá. Y vámonos con... Esto de aquí. Perfecto. Ok. Ahora voy con curación. Voy con eso de aquí. Vámonos con esto. Y vámonos con eso de aquí. Con eso aumentamos más estadísticas ofensivas. Casi medio millón. Va a hacer 3. Vamos a ver las estadísticas de los personajes. Tenemos un aumento. La perforación está por las nubes. Por las nubes. Además de eso, ven el daño crítico, probabilidad y perforación. Tienen mucho más aumento. Bueno, acá no se puede ver exactamente las cantidades principales. Con los que va aumentando. Gracias a la pasiva de la Camila ya transformada. Y además de su reliquio que aumenta más ataque y perforación. Pero ya se entiende, ¿no? Así que en este momento lo que haré será esto. Esto. Haremos demasiado daño. Voy a guardarme las cartas. Esta. Sí, también lo lanzo creo yo. Sí. Vamos a lanzarlo. No es obligatorio, por si acaso. No es obligatorio en absoluto. Que tengas un Rimuru dupeado. Con uno de seis, funciona. Bien, chicos. Vámonos con todo. Vamos con esto. 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 Y vamos con esto de aquí. Tapeo. 156. El tier en single. Igualito, ¿eh? Es que demasiada perforación. Ok. Pueden ir todavía más lentos. Sacando ultimate de tier. Y todo eso de ahí. Pero nada mal. Bien, chicos. Comenzamos el piso 2. Ya saben que para la fase 2. Necesitamos el ultimate de Rimuru para su abismo, ¿no? Y podamos pasarlo en un solo turno. Haremos esto, esto, lanzo esto. Y vámonos con esto de aquí. Perfecto. Mita de vida bajada. No está nada mal. Reducción de estadísticas ofensivas. Un 5%. 10% de reducción. Y al final, un 15% de reducción. Perfecto. Haré esto. Haremos esto. Creo que mejor me curvo antes. Con esto. Con esto. Con esto. Y vámonos con Megilda. Está bien. O con tier. No hay problema en cuanto a daño. Hacemos demasiado. Cuidado. Y listo. Pasamos a la fase 2. Para esta fase 2. Lanzaremos 3 ataques fuertes, entre comillas. Vámonos con esto. Vámonos con esto de aquí. Vamos con Camila. Y esto al final. El último es siempre al final. Se puede hacer antes igual. Pero recomiendo mejor que sea al final. Ok. Y. Perfecto. Ahí está. Se activa el abismo. Y pasamos. La fase 2 en un solo turno. Ahora. Fase 3. Lastimosamente. Creo que no tengo cartas tan fuertes. Aunque creo que sí. Ya vamos con esto. Vamos con esto. Vamos con esto. Y. Vamos con esto acá. Ajá. Recuerden de que. Cuando le dejas en un tipo de límite de vida. O se recupera. O se aumenta mucha más resistencia. O se aumenta mucho más ataque. Entonces. Depende de cómo lo dejes. Si lo dejas con vida. Para que se recupera toda la vida. Le pones a infectar. Y no se cura nada. Por si acaso. Bien. Vámonos con esto. Vamos con esto de aquí. Vamos con. Eso de acá. Y eso de acá. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Salió la pasiva. De que se aumenta. Ventajas. Como reducción de daño. ¿No? Lo bueno es que. Para Rimuru. Sí le favorece. Porque Rimuru. Siempre quita una ventaja del enemigo. Ahí está. Bien. Acá nos curamos bien. Vámonos con esto. Y. Vámonos con esto. Y ya está. Perfecto. Eso. Ahí está. Bien. Y ahora sí. Pasamos. Al piso. Número. Tres. Vale chicos. Comenzamos. El piso. Tres. Para la parte final. O sea. La fase cuatro. Lo haré un poco más tardado. Para que vean la ventaja. Que nos puede dar. Usando el último. De Camila. Así que. Ok. Comenzamos fase uno. Vámonos con esto. 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 Y esto. Cartas. No tan fuertes. Deseo mejor que. Vayamos. Atacando mucho más. Cuando. Nos curemos. Y pase un turno más. Ok. Tengo muchas curaciones. No me lo esperaba. Reducción. Otra reducción. Y. Listo. Vamos con. Esto de aquí. Esto. Esto. Y. Vámonos con. Eso de acá. Pega. Bastante bien. Rimuru. A pesar. De que ya es una unidad. Que tiene. Tiempo. En el juego. Y además de eso. Es carta de bronce. Ahí está. Va a atacar al verde. Porque el personaje enemigo es rojo. Lógicamente. Bien. Voy con esto. Sí. Vamos así. Vamos con. Tengo muchas. De meguilda. He de decir. Vamos con esto. Y creo que. Ya está. Suficiente. Muy bien. Dos turnos. Pase uno. No está mal. Pase dos. Bien. Aquí. Voy con esto. Uy. Cuántas cartas de meguilda. Dios. Esto. Vamos con esto. Y. Vámonos con. Eso. Acá. Muchas cartas de meguilda. Yo recomiendo. Cuando estás en la fase 2. Y quieres hacerlo rápido. Ataca. Dos veces. Fuerte. Luego. Ulti. Y otro ataque fuerte. Para que no te. Aplique. Ese disolver. ¿No? Ajá. A la vez. Vamos con esto. Vamos con. No me sale la carta de Camila. Espero que me salgan después. Vamos con esto. Vamos con esto de acá. Vamos con esto de acá. Vamos a quitar demasiado. He de decir que quitaremos demasiado. Voy a esperar un turno más. A ver si consigo el ultime de Camila. A la vez. Quitamos demasiado con una de bronce. Miren eso. Qué. Qué fea cosa. En cuanto al daño que estamos haciendo. Tienes demasiado. Ok. Carta de Camila. Si no recuerdo mal. El pájaro se pone evasión. En el turno. Tres. Más o menos. Y en ese equipo. No hay forma de quitar ventajas. Mucha gente. A veces tarda un poco más acá. Y no sabe cómo lidiar con eso. A menos claro. Que veas con un personaje que quite ventajas. Tipo. ¿Cómo se llama esta? Scabby por ejemplo. Y otro personaje más. Que puede cancelar ventajas. Pero. Con ella. Haremos algo bonito. Si es que. Al menos lo matamos antes. Vamos con eso. Vamos con. Eso de acá. Eso de acá. Y así. Me tocó la pasiva. De que revive. ¿No? Ok. Resucita. Ya. Ok. Tenemos ultimate. Camila. Resiste. Reducción. Ok. Perfecto. Voy con esto de aquí. Ah. Ok. No es turno 3. Turno 2. Se va a poner lo que es. La evasión. Podemos atacar con ultimate. No hay problema. ¿No? Vamos con esto. Voy con. Esto de acá. Y. Nada más. No quiero hacer tanto daño. La verdad. Vamos así. Me curamos. Bonito. Ajá. No. 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 La mismo. Ya. Perfecto. Se quedó ahí. Ahora. Lo que va a pasar. Es que se pone lo que es Toda esa cantidad de aumento Hace menos daño también por la misma Reliquia de Camila Y ahora vean esto Esto menciona de que Elimina las desventajas de nosotros Y ventajas de los enemigos Así que esto va a favorecer mucho Recuerden de que En el siguiente turno Nos aplica a nosotros una cantidad de desventajas Totales, no sé si me bloquean Los últimos, no recuerdo bien Pero creo que si lo usamos igual se nos quita todo Vamos con esto Y atacamos normal Y con eso deberíamos ya terminar Con esto o con esto Y listo, suficiente Quitamos Todas las ventajas del pájaro Y atacamos Y así es como también se puede Favorecer Nos da una ventaja extra más El último de Camila Y listo Pasamos ahora sí A la siguiente bestia demoníaca Pasamos al ciervo Y estamos con equipo de desconocidos Conformado por Jormungander Camila Roja Victoria Y Merlin de Halloween Merlin de Halloween Porque tiene efecto de perforación Ok De igual forma Se puede quitar Y puedes llevar otro personaje más Ya que tenemos azul, rojo y verde Acá puede ser Tyr Puede ser Rimuru Etcetera Cualquier personaje desconocido Ahora vamos a ver los equipamientos Todas con ataque y daño crítico Ataca arriba Defensa en medio Vida abajo Los linkeos También Artefacto Este aquí Y ya está Equipo de waifus Vamos a comenzar Comenzamos entonces Piso 1 del ciervo Y vamos a iniciar Suavecito Nada más Vamos con Camila Esto Esto Y Ya está La idea es atacar Con más rojos posibles Porque nos sobra cartas rojas Uy dios Casi lo mato Tres veces Y rankeamos No conviene atacar Tan fuerte al inicio Porque si no No nos rankeamos nada Y si no recuerdo mal Esta Merlin También aporta mucho A los aliados Ya que ella aumenta Un 5% De estadísticas básicas A los aliados conocidos Y además de eso Se aumenta Ella misma Un 20% De perforación Por cada Aliado Desconocido Eso está muy bueno Miren eso 255 de perforación Aumentado Es increíble O sea Demasiada Perforación Bueno acá no tanto Se entiende Pero Es que es muchísimo O sea O sea Demasiada Vale Comenzamos Con color Vámonos Con Tengo pocos verdes Es decir Tengo muchos rojos Vamos con Rojito Verde Y azul Y otro rojo Más Ya está Muchas cartas rojas Casi un millón Hoy ¿Qué? Mucho daño Ok Lo que pasa Es que Yo ya sé Más o menos Los daños De la Jormungandr No son tan Altos Y creo que El aumento De perforación Y ataque Que brinda Camila Es O sea Demasiado Ok Vámonos con esto Vámonos con Esto de aquí Esto de acá Y eso de acá Tengo muchas cartas Y azules Y rojas Perforación Lamentadísima Capitito De daño Capitito También De la misma Camila Yo de Camila No me espero Mucho De verdad No me espero Mucho De Camila Es un personaje Que no hace Daño Entonces Pero aporta De otra forma Ok Vámonos con Rojo Verde Azul Y rojo Ultimate ¿Quién diría Que la yogur Si pega Pega duro Es que a veces No pega mucho No me fío mucho De mi yogur Pero bueno Vámonos Al piso Número 2 Bien chicos Piso Número 2 Ok Acá si Vamos un poco Más fuertes Vámonos Con Esto de aquí Esto de acá Esto de aquí Y esto de acá Ya está Oye Tres barras Pero ¿Qué le pasa? ¿Qué buen daño Está haciendo Camila Aquí No debería ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bien Fase 2 Ok Acá tenemos que hacer Un poquito daño Vamos con Ver Uy no No tengo nada De azul Bueno Atacamos con rojo Entonces Para que se vaya Azul Tengo varios verdes Ok Vamos con Rojo Verde Azul Y Rojo Vamos así Necesito Más Azules Que es lo que me falta Bien Bien Tres barras de daño No está mal Ahí está un azulito Que me faltaba Se aplica La reliquia De la Camila 10% Reducción Y 15% De reducción Ahí está Bajito el daño Que hizo el ciervo Vamos con Verde Azul Vamos con Rojo Y Y esto de acá Creo que Hacemos demasiado Daño con eso Claro Confío Mucho Ahora De los ataques De mi Jormungandr Porque Creo que La reliquia De la Camila Es la que Está haciendo que pegue Más de lo que Debería pegar Pasamos Fase 3 Bien Aquí Creo que Vamos con esto Vamos con esto Miércoles Creo que aquí Quizás Tarde un turnito Más A menos que Vaya con esto Y esto Ya tengo Cartas rojas Ok Vamos así Mejor Creo que Quizás No haga Capeo De daño Si hace Bastante daño En mi yogura Antes no se Antes no se iba tanto Pero ahora sí Me sorprende Esa Ok Tengo Rojo Rojo Verde Rojo Pero tengo Ultimate Así que Ahí está Ok Comienzo con azul Rojo Esa carta No va a hacer Nada de daño 250 Bueno En fin Azul Rojo Verde Y azul Vamos a ver 428 Demasiado Y Camila Uy ¿Cómo? Y eso que está Sin grabado Imagínense Ahí está Es que el daño Está Está muy alto Vale Vámonos Al piso 3 Vale chicos Comenzamos Piso 3 Del ciervo Ajá Comenzamos con Esto De aquí Vamos con esto Vamos con esto Y vamos con Mmm Bueno Creo que Sí Vamos así Eso Bien Ok Y la carta No tan fuerte Al final Ajá Bueno No tan fuerte Entre comillas ¿No? Parece como si Quitara O sea Regularmente Bien Pero No sé Yo igual Tengo miedo De hacer daño Con ella Su daño Es bajo Por eso Lo digo Ok Vámonos Con color A ver Que cosa Me abunda Color azul ¿No? Ok Vámonos Con Ah Sí Vámonos Con azul Y rojo Y verde Y azul Esa Como siempre Como siempre Vitoria Como siempre Vitoria Ajá Ok A ver si Me guardo La carta De Eliminar Ventajas Esa no es Si me toca una Por favor Me quiero reservar Ok Ahí está Me la reservo Para la parte final Ok Vámonos Guau Su madre Ok Buenas cartas Vámonos con esto Vámonos con Esto acá Vámonos con esto Y Vámonos Con Esto Vámonos Así Vámonos Así No sé Si Camila Va a hacer daño Pero bueno Ahí está Bueno Ok Bueno Abajito Ojito Me reservo La carta De eliminar Ventajas Ya saben Para qué Por si en caso No lo mato Rápido Pues bueno Espero el turno A que se ponga Su Evasión Y todo ese rollo Que molesta mucho Me la guardo Lo lanzo Justo ahí Y ya está Ok Vámonos con Carta Color Aprovechemos El último De ella Vámonos Con rojo De hecho Tengo muchos rojos Rojo Verde Azul Y rojo Perfecto Podemos quitar Ventajas De dos formas O con la carta De la misma Jormungandr O con el ultimate De la Camila Solo que el ciervo Ya saben Que quita Orbes Así que no me fío De eso Obviamente Lo que hablaba Otra Otra reducción Más Así que Bien Ok Vámonos con Verde Dios 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 No tengo más verdes No puede ser Es lo único Esto quiero guardarlo Verde Luego sigue Azul Y si hago Esto Camila No creo quite Tanto Vamos con verde Este Y ya está Con esto Creo que sería suficiente Déjame regresar Vamos a ver Dime Camila Por favor Uy no Quitó un poquito No 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 Ok Vamos a cambiar De ataques Vámonos con esto Vámonos con Esto De acá Y sería suficiente No quites mucho Ok Y terminamos Está Perfecto Llegamos al daño Al cap de daño Con la misma Vitoria Porque aparte De que Bueno De por si es muy fuerte También aplica mucho más La reliquia de la Camila Y le ayuda a llegar Si o si A esos capeos de daño Bien Ahora si Vámonos a la siguiente Pesita De moniaca Pasamos a Scully Hattie Los lobos Le llevaremos El equipo De Tonar Camila Roja Vitoria Y Freyr Equipamientos Ataque Con daño Crítico Estos tres La Tonar Ataque Con resistencia Crítica Ataque Arriba Vida Abajo Defensa En el medio Por aquí Y en cuanto a la Tonar Mitad de defensa Y mitad De resistencia Crítica Perfecto Ese artefacto Del ciervo Y ahora si Vámonos Para la partida Vale chicos Comenzamos Con este equipo Piso 1 Yo he colocado A la Tonar A la izquierda A Drede Para que los lobos La ataquen a ella ¿Ok? Así que Bueno Eso acá Lo puedes cambiar Como desees El lugar Comenzamos Con esto De aquí Esto acá Esto Y esto acá Perfecto De hecho Debí ver El aumento Que nos daba Antes la Camila Pero Ya se sobreentiende De que es bastante Ahí está Tres barritas Con un ataque Capeo Y uno Adicional Por ahí Ya está Se activa La Reliquia De la Camila El daño El daño El daño es menor Al final Cuando dices No, no me mates Porque supuestamente Va a hacer mucho más daño En cada ataque Pero En este caso Con la Reliquia de Camila Eso se va reduciendo Poco a poco Bien Este Vámonos con Esto por aquí Vamos con Vámonos así Vámonos con Esto Y Suficiente Suficiente Eso Vamos a La fase 2 Fase 2 La idea Es que siempre Sea así Freyr Y Tonar Si en caso No es Tonar Pues bueno Atacamos con Algo más Ok Vamos así Vamos con esto Y Suficiente Suficiente Mi plan Es que Usemos El último De Camila En la parte final Para que O al menos En la fase 2 Para la fase 3 Para que Aumentemos Más Daño Todavía Con la pasiva De Camila Pero en su versión Forra Hacemos esto Recuerden también De que Acá en los lobos En la parte final O te pone llamas Bueno Estamos con Freyr No va a haber llamas Pero así nos aplican Desventajas Como Esta reducción De un 30% Es muchísimo ¿Cómo hacemos para limpiar eso? Nos limpiamos con Camila Hacemos esto Hacemos esto Esto aquí Y ya está Suficiente Limpiamos Desventajas Y hacemos un daño puro Nada más Y de paso Cuando está convertida en Forra Aumentamos un 20% Más De estas De secas ofensivas Y eso favorece Mucho Al equipo La idea es que te conviertas Al menos En la fase final O en la fase 2 Pasamos al piso Número 2 Bien chicos Iniciamos Piso 2 Atacamos Al lobito Negro Con La carta roja De Tonar Esto por acá Victoria Y Freyr Ok Si haces paciencia Al lobo blanco Pues sigue atacando Al otro Lobito ¿No? No hay problema Ajá Tres barras Perfecto Ok No me tocó Carta De Tonar Así que Me va a ser Un poquito Difícil El poder Sacar el ultimate Pero Ya veré Cómo hago Ok Vamos con Esto Vamos con esto Vamos con esto Yo creo que Ya está Yo creo que ya Pero Lo lanzamos Ya Si lo lanzamos De una vez 85k 228 Qué gran diferencia ¿No? Por eso Por eso No me fío Mucho De los ataques De la misma De la misma Camila ¿No? Por esa parte Bien Aquí Haremos Esto Acá debería ser El ultimate De Tonar Pero no me tocó De hecho Tengo muchas cartas De lo que No estaba queriendo Pero bueno No sé No sé Seguir con ultimate De la De la Camila En este momento Tengo cartas muy males La verdad Vamos con esto Vamos con esto Es que bueno Ni modo Vamos con todo Ahí está Aumentamos Aumentamos Estas 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 Ofensivas Vamos Camila Ok 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 Pase 3 Bien Acá estaba Esperando Más cartas De la misma Victoria En área Pero pues Bueno No lo tengo Y ahora Vámonos Así Vámonos Con esto Al lobo izquierdo La idea Este es Carga Y este es Función En área Ok Vamos con esto Y Vámonos Con Vamos así Vamos así Ajá Mira con Bronce Nada más Lo que pegamos Que bestia Que aparte Aparte Lo que Nos brinda Camila Por su reliquia Estamos con Aumentas Estadísticas De la Tóner Victoria También Que aumenta Estadísticas Ofensivas O sea Que brutal Mira 91 1000 De ataque Que vicia Ok Victoria Si no fuera 500% De perforación Que abusillo Que abusillo Claro Es que la Camila No se aumenta Más Este lo he repetido Un montón de veces Pero lo digo Por si acaso Por si acaso Alguien Por ahí Está un poco perdido Vamos con esto Quiero Robar vida Por aquí Vamos con Esto O con esto Y así Deberíamos Terminarlo ya Buen daño Robamos 98000 De vida Y Perfecto Ah Que ya Muy bien Vámonos Ahora Al piso 3 Comenzamos Piso 3 De los lobos Vámonos Con doble De tonar Luego de eso No Al revés Luego de eso Vámonos Con eso Aquí Y eso De acá Perfecto Yo recomendaría De repente Cambiar de lugar La Camila Por El Freyr Por si En caso Se me junta Alguna carta Podría ser Pero bueno No está mal Ok Se me juntó No tengo Carta de tonar Ok Tendré que hacerlo Entonces De otra forma Porque Si o si Debo sacar El ultimate De El mismo Freyr Vamos con Entonces Con doble Daño Y Vámonos Con Yo creo Que es suficiente Demasiadas cartas De hecho De la misma No hace Mucho Daño No me fío De ella A la bestia Lo que pega Al Freyr Es que Es que Es que esa reliquia Lo que aumenta De ataque Y perforación Es insano Vámonos Con esto Esto me lo puedo Guardar Y No tengo Caracho Ah mira De hecho Si ataco Creo que Me consume Orbes Me disuelve Orbes Con esa desventaja Pero con Camila Me lo quito De hecho Mejor me lo hago Al revés Vamos así Así Doble Camila No Doble De la Si Vamos así Y vamos así Ya está Perfecto Toma Y Toma Ya está Me gusta Me gusta Me gusta El daño Está disparado Por estos dos Disparadísimo Ok Luego blanco Ataca tres veces Pucha Ni modo Vamos con esto Ojito Puedo ir con todo Vamos con esto ¿Cuánto ataque tiene Camila? Es que no me fío De su daño No me fío No me fío De su daño Con esto Si ataco Este Capaz Mate a todos Los enemigos De un solo Ataque No más Vamos a confiar Estoy con muchísimo Aumento Debería al menos La Camila Pues en la parte final Debería hacer buen Buen daño Creo yo Si no Pues bueno Vamos Eso Muy bien Demasiado Pero igual No me confío Mucho De la Camila Pero si De resto De los aliados Conocidos Brutal Le hace Bastante Bastante Apoyo Pasamos A la última vez De demoníaca Dragón Nidhor Y llevaremos Este equipo Tenemos a la Elizabeth Roja LR Freyr Camila Y Freya Equipamientos Ataque Con daño Crítico Estos tres En cuanto a Elizabeth Le puse abajo Doble De tasa De recuperación Más que nada Porque Tenía que bajarle Mucha vida Ya que Como está Contar miel Y va a ser La que más Va a ser atacada Bueno Tiene que tener Menos vida Y Camila Su vida es Baja Entonces Bueno Así está Tuve que ponerle Doble Para que si llegue A menos vida Que todos Los aliados Ahí están Los equipamientos Artefacto Del ciervo Y ahora si Vámonos Para la partida Ok chicos Iniciamos Con El dragón Piso 1 Llevando la reliquia De Camila Ok Desconocido Ella Ahí así le aumenta La perforación Lo bueno es que Su cardenaria Tiene perforación Que nos daríamos Un poco más De daño De la habitual Ok Ahí está Perfecto Elizabeth Si no viene Con ese aumento Porque ella no es Raza desconocida Por eso No le favorece Pero Aún así El equipo Es bastante bueno Ya lo probé Ajá Comenzamos con esto 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 Y esto Aquí El equipo No es tan Veloz Pero tampoco Es demasiado Lento Porque el daño Es bastante Alto Y eso Favorece mucho Ya la parte Final De cada fase Fase 3 Del piso 1 Del piso 2 Y piso 3 También favorece Bastante Ajá Ok Vamos con esto Yo creo que Voy con esto Esto por aquí Y esto Lo Uyuyuy Si Vamos así Mejor Ok Eso Vamos A la fase 2 En la fase 2 A ver si Cancelo Posturas Bueno No está Mal Digamos Creo que Mejor hago esto Voy así Voy así Y Vámonos Con eso Ahí Saco Últime Del frail Acá quizás Este 3 turnos A lo mucho Este El siguiente Y el último Sería el Siguiente De este Ok Reducción De daño Ojito Con esto Mira Esa reducción Bien Bien Voy con eso De aquí Primero Voy con eso De acá Voy con eso De acá Y Ya está Creo Importante Eso No llegaré A mucho Daño Pero Nada mal Siguiente Y último Turno De aquí Me hace El efecto De bloqueo La curación Lo haré Después Ya Ok Voy con esto Voy con esto Voy con esto Y yo creo que Ya está Más Que suficiente A pesar Que estaba Bloqueada Pues igual Quitó Ventajas Listo Ahora Si Pasamos A la fase 3 Ok Pero en este caso Lo más importante Es esta barra Ok Creo que Carta de bronce Quitamos un 20% Y este en plata No recuerda Ultimate Si no recuerdo mal Es un 40% Vámonos Suaves Vamos con esto Vamos con esto Acá Y como sé que no hace mucho daño Pues no me No me No me asusto Vamos así suave Ok Ya en la siguiente Hiremos Full daño Lo que más me importa Primero es la barra Y luego ya Avanzamos Con full daño Hacemos curación Y Vámonos Con todo Vámonos Con esto Este último Que es fuerte Vamos con esto Y Esto De aquí Listo Con eso Terminamos La fase 3 El piso 1 Completo Sin tanta Precupación Ajá Ahora sí chicos Vámonos Al piso Número 2 Piso 2 Comenzamos Y nos vamos Con Ataque De Doble Freya Vámonos Con Este señor Y Vamos Con Eso Aquí Ok Listo Ya Suficiente Se activa La reliquia Vale Recuerden de que Cuando Camila Se transforma Así tenga Pucha Un pixel El de vida Se cura Completamente Su salud Todo Full se cura Cuando usa su ultimate Y se transforma A furra Pues bueno Pasa todo Vamos que Voy con esto De acá Vamos con Quiero que Primero hago esto Quiero sacar Ultimate Si o si Vamos así Y así Así está mucho mejor Listo Ahora si Creo que Van a atacar A mi Camila Tiene menos vida Me parece Si Si La van a atacar A ella creo Vale Vamos con esto Voy con esto Aunque puedo ir Con Voy así Voy así No primero me curo Voy así Voy así Y vamos Con Vamos así Eso debería Quitar la postura Ahí está Sé que dice Sé que dice Aturdimiento Solamente Pero también Quita postura Así que También aporta Esta reducción 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 Y otra Reducción Más Ajá Bien Eso me lo puedo Limpiar Con esto Solamente Pero Lo usaré Después Por si en caso Me llena Me llena Me llena De muchas Desventajas En la siguiente En la fase Final Vámonos Con esto Vámonos Con No Espera Pregúrle esto Esto de acá No Espera No 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 Sí Está bien Así Vamos así Vamos así Yo creo que con eso Ya está Suficiente Me parece Sufi 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 Suficiente Buah Demasiado Daño Ok Fase Final Del piso Del piso Dos Las corrosiones Me las puedo quitar Acá no tengo para Limpiar Desventajas Miren cuántas Desventajas Tenemos Y tiene Ventaja Esto Es clave Aquí Me coloco Esto solamente Y se va Todo En un solo En un solo Porrazo Vamos con esto Vamos con esto Y Voy con Esto Para Sacar el último De la Misma Elizabeth Aunque creo que no llega No llega creo Ahí está Limpiamos Desventajas Limpiamos También su Ventaja Del enemigo Lo cancelamos Buenísimo Bueno Lasimosamente No me está saliendo Carta de Elizabeth Para quitarme Las desventajas Pero Ya saben El punto De El último De Camila También Favorece Aquí Para momentos Como ese De RNG Bien Voy con esto No Creo que Me guardo Uno Por si acaso Vamos Con esto Vamos Así Mejor Voy con esto Y Vámonos Así Ya está Estoy buscando Lanzar Mis cartas De plata Porque Luego Me va a hacer La reducción De rango De habilidades O el Rank Down Entonces Eso Me lo guardo No me da Cartas Para limpiarme Las desventajas Eso sigue Un poquito Grave No me lo está dando Y la corrección Me puede hacer Mucho daño Ahí está En el turno Siguiente Me tira ultimate Y de paso Me reduce El rango De habilidades Así que A tener cuidado Voy con esto Esto se junta Yo creo Que estoy haciendo Mucho daño Vamos así Y esto Lo pongo Por un lado Porque Prefiero más El ultimate De la Freya Que el del Freyr Ajá Ya está Peligro Aquí No me ha tocado Ninguna Carta Para limpiar Este Las desventajas Ninguna Me tocó Acá viene Rank Down Y Se junta Otra vez Perfecto Vamos con ultimate Vamos con esto Limpiamos Todavía seguimos Con el aumento De la Furra De su pasiva Para todos los aliados Está aumentando Más Las estadísticas Ofensivas Entonces Eso favorece Muchísimo Acá está el aumento ¿No? Y bien Vamos entonces Con esto Con esto Y listo Con esto Terminamos Fue clave Creo yo Al inicio Ajá Limpiando Las desventajas Y las ventajas Del enemigo Pasamos Al piso 3 Piso 3 Del dragón Usando La reliquia De Camila Comenzamos Fase 1 Para pasar Esta fase 1 Vamos a Lanzar Dos veces El ultimate De Camila Como lo haremos Ya van a ver Iniciamos Doble de Freya Y doble de Freyr Si nos sale Una carta más De Elizabeth Es mejor Para así Curarnos un poquito más Recuerden de que La transformación A furra De Camila Elimina Ventajas Del enemigo Y Nos quita Las desventajas A nosotros Pero acá No combina mucho Esa parte Porque No nos aplica Desventajas Pero La flor Si se pone Una ventaja De aumento Del 60% De ataque Ese aumento Se lo coloca Y eso se lo quitaremos No ahora Porque ahora Lo hará Elizabeth Pero en el turno Siguiente Bueno En la segunda vez Que lo haga Se lo quitamos Con el último De ella Bien Ahora Tengo una carta más Es bueno Voy con esto No Primero Esto de acá Esto de acá Esto Esto lo lanzo Y Vámonos Así Ya está Perfecto Vamos a ver Ahora Lo que va a pasar Con Camila Bueno Acá Se aumenta El ataque Un 60% Vamos a aguantar De paso Le reducimos eso Y miren Lo que acaba de pasar Se fue Una carta De mi mano Y apareció Lo que es El último De Camila Y por qué Porque se acumula Los corazones Que habrán visto En ella Cuando se acumula Todo Pues Automáticamente Aplica su Aumento de orbes Y llega al último Así Así que ahora Por ejemplo Si hago esto Le voy a quitar Su aumento De ataque Del 60% Ahí está Es un aumento Demasiado alto Y hay dos formas De quitarse O bien Con Elizabeth Pero si no tienes Carta de ella Pues se la quitas Con la Camila Solucionado Y ahora Tenemos Para esto de acá Ok Entonces voy a hacer Esto Voy a hacer Esto Voy a hacer esto No tengo Carta de la De la tipa esta Pero Ya No importa Y Vámonos con esto de acá Ya está Le hemos quitado Eso Perfecto Ajá Y ahora Solo queda Aguantar Ajá Son dos Ataquis Está con reducción Gracias a Camila Y luego Se pone Postura Ahora Vamos a quitar Esto de acá Voy a subir Orbes Otra vez Con esto Lanzo Esto de acá Y No tengo Carta de la Camila Lastimosamente Hacemos esto Otra vez Ya está Perfecto Aumentamos Orbes A todos Si en casos Si en casos Te parece un poco Eterno Lanzar Otra vez O sea Conseguir el último De Camila Otra vez Lo que puedes hacer Es conseguir una De oro Y lanzas Ulti Freire Freire y Freya La de oro Y ya Con eso Pasas a la siguiente fase Bien Este Ok Con este Ya consigo El último De la Furra Estamos Todavía Son cinco Turnos Ella Convertía En eso Voy con Esto Acá Voy con Eso Acá Y Nada Más Ya está Ajá Quito eso Bajo Su Le quito La Ventaja De ataque Y listo Ahora si Conseguimos Los tres Ultimates Que les Había Comentado Cada Ultimate Va a quitar Un 33 Punto 0.1 Por ciento Por ahí Así que Haremos Ultimate 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 Y en este Caso Voy a hacer Esta Aquí Más que nada Para curar A todos Pero Yo lo veo Necesario Estoy con Full de Vía Pero aún así Por si Acaso Por si Acaso Porque Quiero que La Elizabeth Tenga menos Vida Esa es la idea Ahí está Me curó todo El abismo Aparece No hace falta Que tenga 6 Esa es la freya Con 1 Esa ya funciona Y pasamos A la fase 2 De esa forma Es como se pasa A menos que Haya buena RNG Y lances Cartas de plata Y se reduzca Rápido el Porcentaje Bueno Ustedes ya saben Eso Ok Vamos con esto Esto es Obligatorio Para que se le Vaya Ese aumento De Daño Infligido Aumentado 50% De daño Infligido Aumentado Por eso Se le quita La postura Haré esto Acá Con esto Lo hago Si mejor Voy con esto Y voy con eso Acá No tengo Carta de la Elizabeth Lastimosamente El personaje El personaje Que no ataque Le va a aplicar Postura No perdón Este Oscuridad Y la oscuridad No es tan buena Pero Es inevitable A veces No me tocó Carta De ataque De ella Así que Queda solamente Resistir Lo bueno Es que La reliquia De Camila Evita Que el ataque Final Sea Tan Tan Catastrófico En cuanto a daño Por su reliquia De la disminución De estas De las ofensivas Bien Este Vámonos con esto No Hasta lo guardo Mejor Voy con Esto de acá Con esto Voy con esto Voy con esto Y Yo creo Que ya Esto no lo pienso Gastar todavía Esto no lanzo Esto no lanzo Esto casi Lo lanzo Sake Es que no lanzo Esos ¿Por qué? Porque quitan Posturas Y ahorita No quiero quitar Postura Y me tocó La debilidad De curación Si uso curación El porcentaje Baja más rápido Baja de 5 A 6 Ahí está La reducción Va bajando Por ahí Y se pone Postura Ahora sí Vamos a quitarle Eso de ahí Ataque Ultimate Y ataque Vámonos con Sí Eso de acá Vámonos con Pues Eso de aquí Vámonos Así Y la verdad Ya está Pero bueno Ataquemos Uno más ¿Qué debilidad Me parece? Vamos a ver Debilidad De ventaja Ok Cada vez que use Ventaja Van a ver que el porcentaje Va a bajar más rápido De 18 Baja a 12 Y una carta normal Baja 1% O 2% Lo mucho Así que Si uso otra vez Carta de ventaja Va a bajar Regular ¿No? Como un 6% Más o menos Ahí está Bueno Si es un 6% No está mal Vámonos Con esto también Ah Tengo curación Exacto Entonces Esto también cuenta Como curación ¿Ya? Así que sería Un 12% Lo voy al revés Así Así La Camila No sé si guardármela Mejor me convierto Una vez En esto Bueno A ver Camila se convierte En forra Vamos con esto Y Ya estaría Creo Ya estaría Ya estaría Y un ataque más Ya está Oh Creo que la carta De Camila También cuenta Como curación Claro Exacto No No se murió No se murió Juraba que se iba a morir Chale Pero Yo creo que tenía En fin Ok Vamos así otra vez Voy con esto Con el último De la freya Ya lo mato Y ya está Me confío un poquito Y Si Suficiente Ya está Me quitó mucho ¿Por qué? Porque Se puso otra vez Su aumento de daño Esflingido Ya está Muerto Ahora sí Pasamos a la fase 3 Fase final Listo Veamos 92.000 Bastante Perforación 75.000 También Ok Vámonos Con Eso Acá Y yo creo Que Suficiente Voy a intentar Sacar Última Rápido De la freya Y Vámonos Así Buah Demasiado Sobre Exageramos Es Importante También La carta De limpiar Las ventajas De la lista Pero bueno No me está saliendo Vámonos Con esto Vámonos Con esto Y Vámonos Con esto Y así Quita Muchísimo Una de bronce Un millón Gracias Camila Los personajes Quitan demasiado Hay Freyr Y Freya Los hermanos Esto Son los que aportan En daño Pero bastante Alto Y viene acá Hace rankdown Por eso Lancé las de plata Para que no me reduciera Rango de habilidades Y de paso Me quite Los orbes Ahí está Y ahora Vámonos Con esto Acá Lo que va a pasar Es que se va a poner Postura Así que Esa carta Me la guardo Porque si no Va a ser todo Un martirio Vamos con esto Si Con esto O esta de acá Me limpio Desventajas Si no Me limpio Y Vámonos Con Esa de acá Ahí está Perfecto Perfecto La Camila Creo que se va A quitar Su 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 Transformación Me parece Dime que no Quiero lanzar Ultimate Day Al menos Y aquí No Se quito La transformación Vean Ya Vamos con esto Si Vamos con esto Otra vez Pues no Claro Otra vez El aumento Es el aumento Ofensivas ¿Por qué no? Vamos así Vamos así Y yo creo que Ya Haré esto Mejor Saco El tiempo A través de ella Acá Me reduce El rango de habilidades Así que Mejor iré Así Perfecto Ajá Ahora sí Con esto Ya Deberíamos Terminar Vamos Camila Ajá El daño Es bajo Que la reducción Que también le aplica Vamos con esto Y Terminamos Gente Terminamos Hemos terminado Así como Le dijeron Alguna vez A su ex Terminamos Ahora sí Gente Yo me pido De ese video Realmente La camila Con su reliquia No está nada mal De verdad Ojalá Estar una camila nueva Y sería muy interesante Súper interesante Lo que Aporta mucho Su reliquia Al menos En PVE Bueno gente Yo me pido De este video Y nos vemos Hasta la próxima Tire 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 Gracias por ver el video.